Muy buenos días para nuestros seguidores de Correo del Sur, nos encontramos en el Colegio de la Democulada. ¿Cómo está? Buen día, la señora directora. ¿Cuál es su nombre, por favor? Marcela Arancidia. Ella nos hará un recorrido por el colegio. Algo interesante que hemos visto aquí es el curso... Primero de primaria. El primero de primaria, que se encuentra pasando clases en este momento. Y podemos ver que la profesora y la unidad educativa han previsto que la mitad del curso asista y la otra mitad pase clases virtuales. Entonces podemos ver una cámara web para que los chicos que se encuentran en la modalidad virtual puedan estar presentes también en el aula. Ese es un detalle muy interesante de la unidad educativa de la Inmaculada. Ahora, ¿dónde nos dirigimos? ¿Cómo han estado esta semana? O la anterior semana, perdón. Hemos trabajado con total normalidad, como le había adelantado. Dos cursos superiores, quinto y sexto de secundaria, ya una vez iniciado el año escolar. Ellos ya están trabajando en la modalidad presencial. Consideramos que son los más importantes por el tema de preparación para el ingreso a la universidad y todo ello. El resto de los cursos en la modalidad semipresencial. Este es segundo de primaria con las mismas características de nivel primario. Los maestros en la modalidad semipresencial tienen su cámara web conectadas también a internet, etc. De la misma forma, acá en el aula, en la cancha, si usted puede ver, el maestro trabaja en la misma modalidad. Hay una cámara que va, bueno, muestra a los estudiantes que están desde la casa. Trabaja de manera paralela. Todavía están en una prueba con los menores para saber cómo se van a comportar en clases presenciales. Exacto. Necesitamos ver el comportamiento de los niños, sobre todo, porque con secundaria no hay ningún problema. Tienen todos los cuidados necesarios. Los papás nos apoyan bastante en este aspecto. Vamos a secundaria, donde ya están en la modalidad presencial. ¿Hubo vacunación en el establecimiento? En el nivel secundario tengo el 94% de estudiantes vacunados. En el nivel primario estamos por el 90%. Esta es la pre-promoción. Vamos a... El curso de la pre-promoción. Modalidad presencial. Están todavía en este momento en clases. No los vamos a interrumpir. Por si algún alumno pide licencia, igual tiene la posibilidad de pasar virtual. Claro que sí. Claro que sí. Puede pasar, aquí está la promoción. Perdón, buenos días. Buen día. Buenos días. Tenemos la visita del correo del curso de jóvenes. Y pues quiere verificar el trabajo que estamos realizando. Esta es la promoción en la modalidad virtual. ¿Cómo están? Muy buen día. Presencial, perdón. Presencial. Ellos ya se encuentran pasando clases presenciales. En este momento están pasando clases de matemáticas. 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 ¿Cómo han estado? Bien. ¿El retorno a clases? Bien. Bien. Ellos contentos. Ellos están de lleno ya en la modalidad presencial. Muy bien. Tenemos planificado con ellos muchas actividades. Una de ellas es la orientación vocacional para poder ya aplicar los simulacros que hacemos acá en el colegio que ya es de tradición. Entonces necesitábamos que ellos estén acá. Y bueno, la respuesta tanto de estudiantes como de papás ha sido positiva. Debemos aprovechar aquello. Muy bien. Hasta aquí nuestro reporte. Nos vamos a despedir con la promoción de la unidad educativa a la Inmaculada. Y muchas gracias a la directora por habernos mostrado cómo son las clases presenciales y semipresenciales de su unidad educativa. Hasta otro momento. Yo soy Carlos Rodríguez, informando para Correo del Sur.